Cada año el Concurso Nacional de Belleza invita a los comités, candidatas, artesanos y diseñadores a concentrar esfuerzos para hacer de cada traje artesanal una creación universal capaz de competir con cualquier diseño ante el mundo. Patrimonios de Colombia, tradición, cultura y turismo a través de un desarrollo sostenible es el tema escogido por el Concurso Nacional de Belleza este año. Fortificaciones Cartagena de India, una mirada al nacimiento de nuestra historia, es el título escogido por el diseñador Víctor Huelvas, el cual está inspirado en la emblemática infraestructura histórica, la cual abre sus puertas desde la majestuosa torre de reloj. Este traje que está 100% elaborado en anillas de tapa reciclable, entallado perfectamente al cuerpo, tejido con la técnica del crochet, tiene aproximadamente 390 tapitas, que resaltan la figura de nuestra reina. En la parte inferior tenemos una estructura rotonda elaborada con este material que visualiza a la enigmática y colorida ciudad amurallada. Bordeada del mar Caribe, en la cual se puede apreciar los atardeceres llenos de colores cálidos que transportan a un sueño hecho realidad. Esta es una de las obras civiles y arquitectónicas más importantes de Colombia, una joya la cual fue reconocida por la UNESCO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!